¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Primero Igual, pobre gato La Tremor es full para suelo Y yo nomás me la pasé volando El gato tiene dos ¡Ay, me dio! No, ya Bueno, me morí Sacó el rango que tiene increíble ¡Uy, salvé! ¡Ay, me dio! ¡No! ¡No! Toqué el suelo Otro mundial menos para mí Ahí picó Ahí picó Ahí picó ¡Uf! ¡Ay, se hizo B4! Y yo con mi B4 Toda pedorra Toda Muerta ¡Uy, le gané! ¡Bol! Bueno Un 3 millones ¡Ay, por fin! 3 millones No, espérate Antes de perder O ganar más de los 3 millones Una fotito Primera vez que pasan los 2 millones En real ¡Barruña! ¡Ah, no! ¡Ay, me trae todo su ultimo! ¡Uy, la desperdicio! Pero no le di importancia ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, Dios! Esto inmenso ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Gol! Eso sí toca el suelo Más o menos Bastantes veces Pero trate de tocarlo Lo menos que pude ¡Uy, no te creas! Viene el vato Este dojo Otra vez A matarme Seguro El pibe Está enojadín ¿O no? No, sí ¡Uy, salve! ¡Ay, qué me pasó! ¿Al pibe está más Duro? Ahí está Ya se empezó a mover ¡No, toque el sol! Otro mundo Al menos para México ¡Vení, pibe! ¡Vení! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, no, no! ¡Zapé! 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 ¡Uf! ¡Zapé! ¡Ay, sí! ¡Zapé! Más rune ¡Loco, no le doy nada! ¡Oh! ¡Ay, yo los puntería! Al pibe me dice runner Y cuando él lo es Y skycamper Si me sirve que me lo diga Porque Me está diciendo que Que está bien Lo que estoy haciendo ¡Ay, toca el suelo! Ok, se muere, se muere ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! Recuperé mi bounty ¡Uy, no! Un 29 millones Como que va siendo Hora de cambiar De servidor No, yo creo ¡Ay, Dios! Que vice El que le metió A ese morro Que un... Me olvidé Que estaba grabando Bueno, seguimos Yo cuando no le di importancia Uy, un portal Los portal me da cosi... Me da un poco de cosi Uy, dos personas ahí Aunque creo que si les llego Me van a tragar vivo Y destronar Uy, el pau Uy, el pau Y el goleski No sé quién le di Ay, el pau El pau me da miedito Ay, espérate ¿Cuántos me van a... ¿Me van a llegar los tres? Bueno, en parte sí No, yo también salía A interrumpir su paz ¡Fium! Está bonita la web Que usa el vato este Me gusta Bueno, me van a llegar los dos No, me voy a tocar el suelo Otro mundial menos Ay, qué manera más rata de PvP Ahora estoy haciendo de real Ay, no me gusta mucho esto Ok, bueno Me maté el 4 millones Uy, los dos tienen PvP Voy a hacerme B4 Ok, uno menos Dos Ahora el otro dato viene por mí ¿Y qué? ¿Dónde está todo esto? Ahí Ay, me agarro el otro Loco, me di ahora Para finalizar este PvP Pero no le di importancia Ay, Dios El spam que le estoy haciendo Pocas brome Ay, me... Pegué Ahí está Otra vez Bien Digo que soy el camper Esto está funcionando Ay, Dios Ahí está Ahí está 3 de 3 Le hice ya Qué bonito Esto que es el Charme Karate Ay, me llegó otra vez Ay, me van a matar Me van a matar El pavo este me tiene un rencor Bueno Gracias a que él me mató Así me zafó el... Me zafé que me sacaran Bounty ¿Cómo? Está haciendo una war ¿Me muero y de repente ya no hay nadie? Ah, no Ya spawnieron de la nada Uy, si solo hay 4 Uy, casi No, 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 no Ahora no No sé quién le saqué 1800 de puro Tornadito Pero Ay, me tragué todo eso Uy El de pavo este Qué rollo Ya Ahí está Ahí está Me lo maté Ahora sí Ya puedo agarrarme Muchazos Contra este mod Yo los que solo estamos Lanzo a Ashes Ay, el de Pau Ahí está Uy, me mató El pavo Uy, ya subí a 3,1 Uy Hay un trillón de 2,5 Qué rollo ¿Qué le pasó a ese ataque De God Human? Bueno Yo los que nos vamos a meter En pdf Esa que no Sí Saqué 12k de vida No sé ni aquí Ahí está La casa Bueno, loco Bonitos pvps Los de hoy Igual yo creo que Ay, amigo Voy a terminar Masterizando Una build de skill Y usándola bien Porque este Skycampear No me gusta mucho La build Que tenía ese pavo Me gustó Y bastante Capaz hice la rateo Y todo el rollo Pero bueno Chao, loco Recuerden Que este video Se trata Es que campear Y que realmente No soy tan así Bueno, igual Sigo un poquito Bye